Me da mucho gusto saludar a todas y todos los presentes en esta mañana de viernes 29 de abril del 2022, en esta sesión ordinaria número 18 del Ayuntamiento Constitucional 2021-2024. Proceda a Secretaria General para que dé inicio con la sesión ordinaria número 18 aquí en la comunidad de Santa María. Muchas gracias. Buen día. La comunidad con el número 63 de la ley del Gobierno de la Invención Mública Municipal del Estado de Jalisco en relación a 62, la acción 3 del reglamento del Gobierno de la Invención Mública Municipal del Ayuntamiento de Popula Jalisco se procede a pasar lista de asistencia por el siguiente resultado. Presente. Síndica y regidora T.F. de Jesús Valdez de Pera. Presente. Residora Hermilo Solorzano Ramírez. Presente. Presente. Regidora Joel García Vázquez. Presente. Regidora Elviarruz Pérez Jiménez. Presente. Regidora Jorge Acosta Acosta. Presente. Regidora Raquel Camacho López. Ausente por la enfermedad. Regidora Miguel de Jesús Esparza Partida. Presente. Regidora Anacondiola Guerrero Esplagua. Presente. Regidora Juan Carlos de los Coplores. Presente. Presente. Ahora bien, con la presencia de 10 integrantes de la Honorable Vista Miso se da cuenta de su Presidente que existe por un legal, por lo que se declara abierta la misma y valida de los actores que de ella emanan. Orden del día. Primer punto. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Segundo punto. Dispensa y lectura de las actas de sesión 16 y 17 por estar enterando su contenido al haberse ratificado con su clima por los recibidores asistentes. Punto tercero. Propuesta y en su caso aprobación para que se utilice el pago de la licencia de Sistema Autorocicado de Administración y Contabilidad Júbera General. Tal pago que se realizará al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Artigmas Públicas y DETEC. Punto cuarto. Propuesta y en su caso aprobación para la obra denominada Construcción de Amor Uncueremetral en el preescolar Benito Juárez, ubicado en la agencia de Santa María bajo la modalidad de Administración Directa. Punto quinto. Propuesta y en su caso aprobación del presupuesto para el festejo del día de los niños, día 30 de abril del 2022. Punto sexto. Propuesta y en su caso aprobación del presupuesto para el festejo del día de las madres. Punto séptimo. Propuesta y en su caso aprobación del presupuesto para el festejo de los trabajadores del sector de la Construcción el día del albanir, el día 3 de mayo del 2022. Punto octavo. Propuesta y en su caso aprobación para la renta de inmuebles ubicado en la delegación de Tatebusco, ubicado en la calle Lázaro Cárdenas número 8. Punto noveno. Propuesta y en su caso aprobación del convenio de colaboración celebrado entre la sociedad denominada Bola Rápido Municipal Zapis de CB, conocido como Mariachi, y el Ayuntamiento Constitucional de Cojula, Jalisco. Punto décimo. Propuesta y en su caso aprobación del contrato de rentamiento para la Casa del Estudante Comunense en Guadalajara, Jalisco. Punto décimo. Primero. Propuesta y en su caso aprobación de apoyo económico para la Escuela Primaria Benito Juárez en esta cabecera municipal con motivo del comodato concedido a este ayuntamiento del terreno o parcela escolar que con anterioridad sustituyaba dicha escuela. Punto décimo. Segundo. Propuesta y en su caso aprobación para solventar los gastos que se generen del programa Impulso Emprendedor. Punto décimo. Tercero. Propuesta y en su caso aprobación para brindar apoyo del pago de incentivo de los jugadores de la Selección Cocula en el torneo de Copa Jalisco. Punto décimo. Cuarto. Asuntos varios. Punto décimo. Quinto. Closura de la sesión. Se pone en consideración de las y los integrantes de este ayuntamiento el orden del día. Sí, van a manifestar su voto. Aprobado por la Nación. Punto primero, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Se conformará al prámulo organizado a la presente acta, se dio cuenta y se declaró en la asistencia del quórum legal para sesionar y por ende avalúen los acuerdos que de ella emane. Bien, siendo el día viernes 29 de abril del 2022 a las 8 horas con 5 minutos de este día, de conformidad con la ley del gobierno y la administración pública municipal y los reglamentos aplicables, declaro iniciar esta sesión desde la agencia municipal de Santa María. Adelante, secretaria general, a continuar con el orden del día, por favor. Gracias. Punto segundo. Propuesta de aprobación. De la dispensa de lectura de las actas de sesión 16 y 17, por estar enterados de su contenido, adelante notificado, con su misma por los regidores asistentes. Se les pregunta si es de la dispensa de lectura. Aprobado por el meninero. Punto tercero. Propuesta y en su caso aprobación para que se autorice el pago de la licencia del sistema de comunicación de administración y contabilidad gubernamental. SAACG.nes, pago que se realizará al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Bien, sobre este punto se encuentra con nosotros el tesorero municipal para pedirnos la autorización para el pago de la licencia del sistema automatizado de administración y contabilidad gubernamental, SAACG.net. Este pago se debe hacer al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, el cual tiene un costo de 54 mil pesos, por un lado. Por otro lado, también el DIF nos está pidiendo sobre este mismo asunto la autorización de la licencia del programa con un valor anual de 13 mil pesos, así como el curso de implementación con un valor a 4 mil 300. Es decir, los 54 mil de presidencia más 13 mil y 4 mil 300 del DIF serían 71 mil 300. A ver, tesorero, si nos puedes explicar muy brevemente en qué consiste. Sí, sí. Bueno, buenos días. El costo de los 54 mil paraguas para la Hacienda Municipal se debe a que el sistema no se ha actualizado aproximadamente desde 2015, por eso la diferencia. Los 13 mil pesos que se pagan en el DIF es una cuota anual que nosotros estaríamos pagando posteriormente, una vez que nos paguen los 54, que es la actualización actual con todas las normas y leyes para que el sistema cumpla con todos los piedros de interés superior del Estado. Ok, perfecto. Muy bien. Adelante. ¿Aprobamos el punto? Aprobado por Manuel. Punto cuarto. Propuesta en su caso aprobación para la hora denominada construcción de muro perimetral en el preescolar Benito Juárez, ubicado en la agencia de Santa María bajo la modalidad y administración directa. Sobre este punto, la escuela de aquí de Santa María del preescolar Benito Juárez nos ha buscado desde el primer día de la administración y me gustaría compartirle la información, el uso de la voz a la maestra Elvia, que es la regidora comisionada de educación. Adelante, maestra. Buenos días a todos. Miren, en este punto, desgraciadamente no nos ha tocado el tiempo de lluvias para verlo físicamente, pero nos mandaron unos videos donde en la temporada de lluvias el kinder es completamente un río, se inunda. Entonces, pues platicando con el ciudadano presidente y viendo las necesidades de esta escuela, pues va a ser uno de los puntos que queremos que nos apoyen, donde aquí nuestro ingeniero nos haga el presupuesto de la barra perimetral, porque esto va a ser momentáneo, porque es imposible que esa escuela, que ese kinder, esté trabajando en ese lugar. Yo creo que tiene que haber una reubicación, ¿verdad? Entonces, este... ¿Para que nos platique el ingeniero un poco? Sí, para que nos platique el ingeniero, por favor, lo que se pretende hacer mientras. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, como dice la maestra, pues este escolar es una parte baja aquí de la comunidad. Sí nos tocó este año un periodo de lluvias y pues desgraciadamente se metió en agua. Este, estamos proponiendo el generar un muro perimetral con mampostería, es decir, levantarlo a un nivel donde a lo mejor ya el agua ya no nos puede dañar y dejar algunas descargas de agua, de lo que pudiera escurrir de la parte de acá de arriba. Y este... El modificar la escuela, digo, este... Naturalmente, como dice la maestra, es complicado que siga trabajando el aula en ese lugar. Posiblemente la propuesta a futuro sería reubicar el aula, esa que tiene en la parte acá más alta de la escuela. Que sería, pues a futuro, yo creo que sería importante manejar el movimiento ahí de la escuela. Y trae un presupuesto de 134 mil pesos. 134 mil 557.90. ¿Sería administración directa o contratado? No, sería por administración. Dentro de este presupuesto también está el desasolve de la parte del río de atrás, del arroyo. Que también ese, pues esa es la, la, la... Por esas razones por las que tenemos el problema ese de las inundaciones ahí en esa zona. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Sí, eso es un comentario. Pues yo sí opinaría que se acelerara un poco, se acelerara un poco el proceso de la, o reubicación. Por lo que en su momento, hace un año, dos años se planteaba. Que era tumbar el aula y rellenar el terreno para levantarme casi a nivel del, del, a otra aula. Y que eso ya evitara la inundación. Porque el problema es que sí escurre mucha agua de aquí y la barda, pues va a evitar que salga el agua que escurre del, del resto de la población. Y, pues, porque a veces el río está tan crecido que o por los desagües se mete el agua del río o no permite que salga el, el, el escurrimiento. Entonces, bueno, pues sí, sí, sería conveniente que se acelerara un poco. Porque, bueno, la inversión de ciento y cinco mil pesos para que no solucione al cien por ciento el, el, el problema. Creo que sí, valdría la pena, eh, una buena, un buen estudio, pues, sobre el, eh, con dónde quedaría la escuela. Prácticamente, si es allí, si se rellena, eh, si se, si se construye el salón. Porque a lo mejor, con los ciento cincuenta y tres mil pesos, es necesaria la barda perimetral. Pero con eso podría hacerse la mitad del salón hacia arriba. Pues, pues, pudiéramos evaluarlo, si les parece bien, aprobar el tope de los ciento, ¿qué? Ciento cuatro, ciento treinta y, y, ajá, ciento treinta y cuatro mil, evaluar las dos opciones. Y en la Comisión de Obras Públicas, tomar la decisión si se decide sobre la barda o sobre el, la hechura del salón. Y en la siguiente sesión, Tere, para que me ayudes a informarles en la siguiente sesión, junto con la maestra Elvia, este, cuál fue la decisión, ¿no? A ver, el tema de la reubicación es muy importante, pero al final ya no depende de nosotros, ¿no? Este, al final ya depende de la Secretaría de Educación del Estado, que afortunadamente hay muy buena relación, este, y ya se están iniciando las gestiones para ese sentido, ¿no? Pero, pero, como medida provisional o hasta inclusive definitiva, si el salón es, este, mucho mejor técnicamente y nos cuesta a lo mejor meterle cien mil pesos más, habrá que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, aprobamos el, el punto con el tope de los ciento treinta y cuatro y ya se informa en la siguiente sesión, después de que en la Comisión de Obras Públicas lo analicemos, este, se informa en la siguiente sesión, cuál fue la decisión, ¿no? Y decisión técnica, ¿de acuerdo? Adelante. Aprobado por un niño. Punto quinto, propuesta y en su caso aprobación del presupuesto para el festejo del Día del Niño el día 30 de abril del 2022. Bien, sobre este punto, como ustedes saben, el sábado es el Día del Niño y se está buscando, se está buscando que le celebremos en todo el centro. Por ahí veía un comentario que la plaza era insuficiente, pero debo decirles que no solo va a ser la plaza. Durante toda la tarde vamos a cerrar las cuatro calles. Tanto la calle donde está el Delicias, toda esa calle va a estar llena de juegos mecánicos. La calle de afuera del templo de Brincolines, la calle de afuera donde vive Laila, este, comida, juegos. Hugo va a poner la pantalla. Este, en frente de Presidencia, la calle va a estar llena de, ¿cuántas piñatas llevamos, Eva? 22. 22 piñatas. Este, va a haber una obra de teatro como para incentivar a los niños al, al uso ecológico de las cosas, etc. Es decir, va a ser toda una fiesta y no solo la cabecera. Debo decirlo también, vamos a movilizar de todas las comunidades con ayuda de la dirección de Marco Garnica, este, a todos los niños de las comunidades por conducto de los delegados. Entonces, estamos previendo, este, un gasto aproximado de 100 mil pesos porque estamos previendo la llegada de 3 mil niños del municipio. 3 mil niños del municipio. Entre 2 mil niños de la cabecera municipal, más mil niños repartidos en las delegaciones y agencias. ¿Qué incluye este presupuesto? Este, lonches, duros, palomitas, dulces, juegos, bolis, payasitas, nieves de garrafa, agua fresca. ¿Qué más, señora Marta? Agua fresca, la nieve y la garrafa. ¿Toldos? ¿Toldos? Pues todo lo que, ah, y la rifa también de bicicletas, tablets, o sea, que sea un espacio. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque los últimos dos años, lamentablemente, la pandemia afectó hasta inclusive psicológicamente a los niños, ¿no? Entonces, necesitamos un espacio de recreación y yo considero que es el día ad hoc para ello. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos aprobando un monto de 100 mil pesos, ¿sí? El DIF se está haciendo cargo de una parte, en presidencia no estamos haciendo cargo de otra parte, pero las cuentas finales estarían a disposición de todos ustedes con el tesorero municipal. Yo no creo que lleguemos a los 100 mil, ¿sí? Pero se está aprobando por cualquier situación, pero la cuenta final la tienen con el tesorero y se las puede informar después del sábado o bien traerla aquí al cabildo, ¿de acuerdo? ¿Aprobamos el punto? Aprobado por la niñez. Punto sexto. Propuesta y en su caso aprobación del presupuesto para el sostenimiento del Día de las Madres. Bien, sobre este punto, en el mismo sentido, el Día de las Madres, como ustedes saben, pues es un día muy especial para todos. Estamos previendo realizar un desayuno para, pues para por lo menos mil mujeres, ¿sí? La idea es que lo hagamos en algún espacio del gobierno para que no nos cueste la renta, desde luego. Pudiera ser la Casa de la Cultura en toda la Planta Baja, pudiera ser la Escuela del Mariachi, las instalaciones del Día, esta es la misma Plaza Adrián Puga, es decir, se va a evaluar el desayuno. Por ahí ya tengo a dos ponentes confirmadas para que puedan darles una plática a las mujeres de empoderamiento, de las mujeres, que aquí se encuentra con nosotros la titular del Instituto de las Mujeres, que ella se va a hacer cargo del evento, en apoyo con el BIC también. Y para esto les estoy pidiendo una aprobación de tope de 50 mil pesos, ¿sí? De 50 mil pesos para el desayuno y para todo lo que conlleve. En el mismo sentido, el tesorero estará rindiendo cuentas de si se gastó estos 50 o si excedió un poco más, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Aprobamos el punto? Aprobado por una nueva. Punto séptimo, propuesta en su caso aprobación del presupuesto para el festejo de los trabajadores del sector de la construcción, el Día del Albañil, el día 3 de mayo del 2022. Van a decir que puro festejo, ¿verdad? Pura fiesta. En el punto séptimo, ¿sí? En el punto séptimo, ustedes saben que el día 3 de mayo es el día de los trabajadores del sector de la construcción, el Día del Albañil, y tradicionalmente se acostumbra realizarles un evento, una comida, y aquí se encuentra con nosotros el ingeniero Enrique López, que se está haciendo cargo de este evento. Él nos propone un costo de 15 mil, estimado de 15 mil pesos, que incluye desde luego alimento, bebida, ¿no? Bueno, alcohólica no, pero no, pero o sea, bebida, aguas frescas, ¿no? Sí, sí. Ah, refrescos, aquí estoy viendo refrescos, birria, que es todo lo que, ¿para cuántas personas, aproximado? Estamos hablando aproximadamente para 100 personas. 100 personas, que serían del ayuntamiento. Generalmente, es gente del ayuntamiento, es toda la parte de servicios públicos. Sí. Básicamente, eso es lo que estamos considerando. Ok, perfecto. De eso local lo conseguimos, eso no vamos a pagar renta. Nada, ¿verdad? No nos va a costar nada. Así es, activo, hemos estado incentivando. Adicionalmente, o generalmente, siempre se hacía que a través de los proveedores se les generara algún regalo. Ajá. En este caso, consideramos que no fuera así. O sea, simplemente vamos a hacerles el evento, hacerles a los misachos y a todos como se le dice. Perfecto. ¿Sometemos el punto de votación? Aprobado por la ley. Punto octavo. Propuesta, en su caso, aprobación para la renta del inmueble ubicado en la delegación de Tateposto, en la calle Las Rascaradas número 8. Sobre este punto, le comparto el uso de la voz a la síndico municipal para que nos platique un poco más al respecto. Pues, este, tuvimos que cambiar el comedor porque este lugar que vamos a rentar está más amplio y lo vamos a usar para múltiples, por este cambio y el costo de la renta del inmueble. Que la idea sería que el comedor esté ahí, este, que cuando llegamos el comedor ya no estaba, ¿sí? Ya lo habían quitado, ¿verdad? Y hay que poner el comedor, nosotros lo pusimos en octubre, el comedor lo echamos a andar porque el recurso creo que se había acabado ya y lo echamos a andar. Y la idea es que también en ese mismo espacio sea el segundo módulo de atención comunitaria. El tercer módulo, ya tenemos uno en cofradía, tenemos uno en la loma, en la colonia de Lázaro Cárdenas que también ya se está echando a andar y este sería el tercero, ¿verdad? El compromiso fue de 5. ¿El costo de la renta cuánto es por mes? 1.500. 1.500 pesos, 1.500 pesos de renta por mes, ¿de acuerdo? Bien, gracias. ¿Aprobamos el punto? Sí. Aprobado. Punto noveno, propuesta en su caso aprobación del convenio de colaboración celebrado entre la sociedad denominada Bola Rápida Municipal, musical, sáfix, de CB, conocido como Mariachis y el Arte y Estamiento Constitucional de Copula, Jalisco. Bien, como se han dado cuenta, hemos firmado un convenio de colaboración con el Club Deportivo de Béisbol Los Mariachis, justo hoy inicia la temporada, ¿en qué consiste este convenio de colaboración? Aquí se encuentra el director de Cultura y Turismo, en que en los eventos, en la gran mayoría de los eventos de la temporada de mariachis, todos los mariachis que toquen en este espacio deportivo que es el Estadio Panamericano de Béisbol, sean mariachis de Cocula. Aparte, nos están dando, sin cobrarnos un solo peso, un stand disponible para que puedan vender los artesanos de Cocula, los comerciantes de Cocula, los vidrios de Cocula, que puedan ponerse a vender sus productos sin costarles un solo peso. Por eso, debo decir que el poner un stand en el estadio tiene un costo muy elevado, que no nos está costando a nosotros prácticamente nada, más que el tema de los mariachis, que eso sí nos va a costar a nosotros. Sin embargo, hay una alianza muy importante entre el Gobierno del Estado, el Club de Béisbol y nosotros como Ayuntamiento, y estamos viendo la posibilidad de que en la unidad deportiva que estamos construyendo de la colonia Lázaro Cárdenas, se pudiera colocar una cancha de béisbol apoyada económicamente por el Gobierno del Estado, el Club Deportivo de los Mariachis y nosotros. Y también que el Gobierno del Estado viene a unas academias deportivas muy importantes, nos apoya a pagar a profesionistas, a maestros que vengan a dar las clases de béisbol, ¿no? O sea, a raíz de que publicamos esto, hay muchos niños jóvenes que se me han acercado con la intención, me dicen, oye, yo quiero practicar y quiero practicar, pero no tengo en dónde, no hay en dónde en concluir. Entonces, yo considero que es un punto importante y sí me gustaría que en este mismo punto se hiciera una visión para que lo tengan a consideración para aprobar el gobierno de el costo que nos va a representar el día de hoy llevar, por ser el primer día de inauguración, este es el costo, ¿no, Pedro? El costo del mariachi imperial de Cocula por dos horas, 16 mil pesos, y la danza folclórica de Cocula es el mariachi 3 mil pesos, que prácticamente no nos están cobrando nada, solo es la renta del vestuario. Entonces, sería 19 mil pesos para el día de hoy, ¿verdad? Yo que te pediría, Pedro, que vayamos rolando los mariachis, que los niños de la Escuela del Mariachi también pudiéramos trasladarlos a hacer algún ensamble con todos los niños de la Escuela del Mariachi, en este sentido, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Aprobamos el punto? Sí, nada más una pregunta. La organización esta, ZAPI, Bola Rápida Musical, esta es la que estás comentando, ¿esto es lo que corresponde a este convenio con ellos? Sí, es Bola Rápida Musical, ZAPI de CB, así se llama su razón social, pero es el Club Deportivo Los Mariachis, es lo mismo. Es el que maneja, digamos, así, el estadio. Sí, es el dueño del equipo, el estadio es del estado, pero lo tienen concesionado ellos por las temporadas. Ahora, si ustedes saben de alguien que quiera vender ahí, o algún artesano que quiera ir, porque ya se me han acercado muchas personas, los vamos a invitar sin ningún problema. ¿A partir de cuándo? A partir, no de este viernes, sino de la próxima semana. ¿Por qué? Porque este viernes necesitamos ir para ver el stand, cuánto mide, en dónde va a estar ubicado, hacer la negociación para que sea un stand bien ubicado. No me van a mandar un estímulo, ¿está bien? Pero hay muy buena relación y Pedro se está encargando al respecto de esto para beneficio de todos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Punto décimo, propuesta de su caso aprobación del concepto de arrendamiento para la casa del cliente populente en Guadalajara, Jalisco. Bien, sobre este punto, debo decirlo a la ciudadanía en general y también a ustedes, compañeras y compañeros regidores, que desde el 2012, uno de los sueños o de las metas de mi abuelo Miguel Ángel Ibarra Moreno, conocido por todos ustedes, y de sus propuestas era el crear una casa del estudiante populense en Guadalajara para los jóvenes que no tuvieran la posibilidad económica de pagar un hogar que pudieran vivir en Guadalajara subsidiados o pagados en su totalidad por el gobierno municipal. Fue un compromiso él en el 2012, fue un compromiso mío en el 2015 y también ahora de nosotros en el 2021 y pues a partir del día de hoy se va a hacer realidad, ¿no? ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, ya estuvo el equipo del licenciado Emanuel Ibarra y de Hugo Martínez, del Instituto de la Juventud, buscando casas por todos lados en la ciudad. Buscamos hasta, casi casi hasta debajo de las piedras y ya traen tres opciones muy importantes de las casas, una ubicada en el centro de Providencia, justo algunas cuadras de Casa Jalisco, otra está en Bosques Vallarta y otra está en la Colonia Americana. Son tres casas que las tres nos cuestan lo mismo, nos cuestan 23,500 masiva la renta por mes, 23,500 masiva por mes. Estamos evaluando nada más en cuál de las tres casas quedarnos, ¿por qué? Porque hay una donde se le tiene que meter más dinero que otra, ¿no? Hay que rezanar más que otra. Entonces, la idea sería que aprobemos la firma del contrato de arrendamiento para esta casa del estudiante coculense número uno, pero es el primer paso. Si hoy firmamos o mañana o en un par de días firmamos el contrato, durante todo el mes de mayo la Dirección de Obras Públicas tendría que trasladarse a rezanar y a acondicionar la casa, punto dos. Punto tres, Hugo se va a encargar de hacer un listado de cuál es el mobiliario que necesitamos, porque no están amuebladas, ¿sí? El mobiliario que cama, que silla, que mesa. Y la idea es que con los comerciantes y empresarios de cocula, Hugo personalmente busque la forma de conseguir donado el mobiliario, ¿no? Inclusive no solo comerciantes y empresarios de cocula, sino gente de cocula pero que vive en Guadalajara, que ya tengo por ahí asegurados dos o tres camas. Entonces ahí va la gestión. Eso por un lado. Por otro lado, Educación y Hugo en junio tendrían que lanzar una convocatoria, ¿sí? La convocatoria para registrarse para julio, registrarse los jóvenes, hacer el balance y verificar quién efectivamente por medio del DIR van a hacer estudios socioeconómicos. Es decir, toda una serie de filtros para que a partir del primero de agosto estén viviendo ya en esa casa los estudiantes. Yo pongo a su consideración que por ser una primera casa de estudiantes y en beneficio de las mujeres jóvenes del municipio, sea una casa exclusiva para mujeres, ¿sí? Una casa exclusiva para mujeres donde las casas que estamos previendo caben aproximadamente 15 mujeres. Entonces serían 15 familias beneficiadas, ¿sí? Yo sé que no nos vamos a dar abasto, que es mucho. Y no solo eso, la renta es una cosa, la rehabilitación es otra, el personal de limpieza que va a estar laburando ahí es otro, el personal de vigilancia también. Sin embargo, estoy en pláticas con el presidente de Guadalajara, Pablo Lemus, para ver cómo nos podemos echar la mano, ya sea con el personal que va a estar en esa casa, que esté en su nómina de él, para que no nos cueste a nosotros, e inclusive hasta para rentar más casas, desde luego con apoyo, con apoyo de él, ¿no? Entonces es un proyecto muy noble que viene a beneficiar a más estudiantes de los que ya están siendo beneficiados. Nos hemos visto a marchas forzadas porque justo ya teníamos una casa, este, impresionante, un poquito más barata, ideal, y en la noche nos hablan, ¿sabes qué? Ya se rentó, ¿no? Nos ha costado también trabajo porque hay, este, inquilinos que no les gusta que sean estudiantes los que viven en esa casa, ¿no? Porque piensan que va a ser un desorden. Debo decirlo que la convocatoria va a especificar muy bien reglamento de casa, horario de entrada, salida, es decir, lo que queremos es que haya orden, no nada más abrir la casa y váyanse a dormir ahí. No. ¿De acuerdo? Entonces, si están de acuerdo referente a la firma del contrato de arrendamiento para la casa del estudiante coculense, sirvanse a manifestar. Una pregunta es, ¿no se podría ahorita en este tiempo conseguir con Pablo Lemos de las tres casas que tienes que nos facilitar a la otra para que fuera para hombres? En eso ando, en eso ando, justo en eso ando, pero no lo voy a poder definir pronto, sino hasta junio, julio, que ya saquemos la convocatoria. Pero esa es la intención, justo esa es la intención. Para que fuera pues hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿no? La idea, ¿por qué primero mujeres? Porque son quienes más peligran, ¿sí? Debo decirlo y que justo lo vamos a anunciar en un par de días más, la licenciada Vanessa y un servidor de la estrategia contra la violencia de las mujeres y todo, pero son quienes más peligran, entonces es mejor que estén juntas, apoyadas por el gobierno, etcétera, ¿no? Correcto. ¿De acuerdo? ¿Aprobados el punto? Aprobados por los niños. Punto décimo primero. Propuesta en su caso aprobación de apoyo económico para la escuela primaria Benito Juárez en la cabecera municipal con motivo del comodato conseguido a este ayuntamiento del terreno o parcelo escolar que con anterioridad sustentaba dicha escuela. Bien, sobre este punto, en días pasados seguimos buscando agua por la intención de construir un pozo nuevo y en la presa, ustedes saben, hay algunas hectáreas del gobierno municipal como son de elegido, debo decirlo, pero están como datadas para el gobierno municipal a 35 años, si no me equivoco, ¿verdad? Bien. Entonces cuando fuimos a llevar el barero y desde luego van a ir los geólogos en los próximos días, etcétera, nos percatamos que es una parcela que la están sembrando, ¿no? Y que hay ganado. Entonces, inclusive, yo encaré a la persona que iba entrando y me dice, es que a mí me dieron permiso de sembrar aquí y de meter ganado, ¿por qué quién te dio permiso? Entonces, le di un par de días para que se retirara y a los pocos días llegó la maestra Gina, que todos ustedes conocen, amiga de todos, de la escuela Benito Juárez, diciéndonos que esas parcelas estaban como datadas a ella, ¿no? A la escuela como tal, lo cual no es real, ¿sí? Ya revisamos la información en el jurídico y la administración pasada otorgó un oficio el 18 de enero del 2019, que aquí está para todos ustedes, para su consideración, donde se está diciendo en la sesión del 2017, que en el 2017 se apoyó un apoyo, se aprobó un apoyo mensual, anual, perdón, de 12 mil pesos para la escuela, pero señala también que no se ha dado seguimiento ese apoyo desde el 2017 y que por lo tanto, la administración pasada deja, aquí lo está diciendo, dejó sin efecto el contrato de comodato aprobado en la sesión de ayuntamiento número 74 del 4 de noviembre del 2008. Es decir, con este oficio dejaron sin efecto un comodato del año 2008 de elegido. Este oficio, pues es totalmente ilegal, ¿no? O sea, porque nunca pasó por autorización del cabildo, o me equivoco, nunca pasó por autorización del cabildo el que se dejara sin efecto un contrato de comodato. Como ustedes saben, los contratos de comodato deben aprobarse en cabildo y que sus efectos terminaran, sí se puede aprobar, pero también en cabildo, ¿de acuerdo? Y debe ser en común acuerdo con el elegido. Entonces, cuando le pongo a consideración esto elegido, me dice elegido, no, esto no tiene ninguna validez igual del jurídico porque nunca fue puesto a disposición del pleno del ayuntamiento en aquel entonces. Entonces, bueno, el punto es que el comodato con el ayuntamiento continúa. El elegido está en la mejor disposición de apoyarnos aquí por conducto del elegidor Joel para cualquier situación. No hemos tenido ningún problema, ni mucho menos, al contrario. Sin embargo, la maestra Gina sí dice, con justa razón, que nunca se le brindó el apoyo de los 12 mil pesos y que requiere el apoyo, ¿no? Entonces, yo lo que traigo a consideración de ustedes es que podamos apoyar a la escuela Benito Juárez con un monto no de 12, sino de 13 mil pesos de forma anual, dados, maestra, por un solo, en una sola exhibición, ¿verdad? En una sola exhibición para no estar mes por mes y que se apoya la escuela con esos 13 mil pesos que para algo les pueden servir. Es un recurso, es poco, pero para algo les pueden servir. No sé qué opinen al respecto. Sí, sí se debe de dar ese apoyo, compañeros, porque el elegido dio el comodato al municipio con el acuerdo que se siguiera apoyando a la escuela. En el 2008. Así es, ya que la escuela anteriormente contaba que en su poder la parcela, aunque a ella nunca le hicieron un comodato. Simplemente, casi en todas las delegaciones, tú de Erio por qué deben saber, les dejan una parcela escolar para que se ayuden en la escuela. Entonces, se dio el comodato en aquel 2008 al ayuntamiento, pero el comisario Juan Miranda, ahora que surgió este detalle, me comentó que sí se continuaba apoyando a la escuela con el apoyo económico. Entonces, ya con esto quedamos con ese acuerdo de darle este apoyo ahí. Y por qué la necesidad fue el de tener esas tres hectáreas en posesión, desde luego, y con el contrato de comodato número uno por el agua, pero también son hectáreas muy buenas que nos pueden servir inclusive para lo que originalmente estaba pensado, para una unidad deportiva, etcétera, ¿no? En un espacio de usos múltiples, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, sobre este punto, el director Marco Garnica me propuso y nos propone a realizar un curso de emprendimiento para 35 emprendedores que busquen tener conocimientos de todo tipo, ¿no? De finanzas, de economía, de todo tipo, ¿sí? La persona que nos va a impartir el curso no nos va a cobrar nada, pero Marco nos está pidiendo una aprobación de 27,367.34 dividido en las 12 semanas que se va a llevar a cabo el programa, pero platícanos muy brevemente, Marco, en qué consiste y este dinero para qué es. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el programa Impulso Emprendedor fue uno de los compromisos que hicimos también dentro de nuestro plan de trabajo. La idea de este programa es capacitar a 35 jóvenes o adultos emprendedores que quieran arrancar un negocio. El programa abarca desde la base, desde formación humana para la persona en el tema de liderazgo, en el tema de manejo de personal, que es necesario pues para el manejo de un negocio. La parte dura o lo que se llaman herramientas duras, que es la parte de formación de la empresa, visión, visión, valores, la estructura organizacional, el tema financiero, la planeación y la ejecución del proyecto. La intención es que después de las 12 semanas, el alumno o el que forme parte de este programa egrese, si lo queremos llamar así, con un proyecto ya viable, aplicado. O sea, que ya estén generando recursos del proyecto que empezaron. Entonces, estamos hablando que el programa va a formar 35 nuevas empresas durante el transcurso de los tres meses, después de las 12 semanas. ¿El monto para qué es? ¿Son todos los días o nada más un día por semana? Sería un día por semana, cada sábado la sesión, para que fuera accesible pues para todos. ¿Cuántas horas? Son cuatro horas, cuatro horas cada sábado. Y bueno, ¿el monto para qué es? Materiales, que dicho sea de paso, parte de estos materiales, que el costo son como de 7 mil pesos aproximados, un poquito más, esos materiales, una buena parte de ese material se queda para las siguientes sesiones. O sea, no es necesario cada edición del programa estarlos comprando. ¿Y qué son los otros gastos? Gasolina, que es con lo que apoyaríamos a quien va a ser la facilitadora, la gasolina para el traslado desde Guadalajara, el tema de la comida, que es solamente contemplar la comida de la capacitadora, para alimentarla, porque viene de su vida diaria pues, y el tema del coffee break para las 25 personas. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Para aplicarnos el punto de votación? Aprobado. El punto décimo tercero, propuesta en su caso aprobación para brindar apoyo en el pago de incentivos de los jugadores de la selección popular en el torneo de Copa Jalí. Sobre este punto, me gustaría compartirle el uso de la voz a la regidora Marta, comisionada de deportes, quien se está haciendo cargo muy eficazmente de la conducción de la Copa Jalisco. Buenos días, compañeros. Como saben, ya se inició lo de Copa Jalisco. Copa Jalisco, tenemos un equipo de jóvenes, son entre 20 y 22 los que están participando, y pues ellos solicitamos la dirección y su servidora, 10 mil pesos para apoyo económico de los jóvenes, que no se les ha dado hasta ahorita, que es el primer apoyo que se les da a ellos en ese tiempo. También, aquí nuestro ciudadano presidente nos ha apoyado con uniformes de viaje, les hemos dado balones, se les ha dado la iluminación de cancha, también para traslados, también viáticos y demás nos ha estado apoyando. Son muchos, muchos los gastos. Este, ahorita yo, si gustan, con mucho gusto, tengo a la mano todos los recibos. Si gustan para comprobarse, se lo van a pasar aquí al tesorero, para justificarle. Y pues también necesitamos su apoyo. Muchas gracias también, porque tenemos también muchas personas que nos han apoyado económicamente, como patrocinios, y esperamos con darnos su apoyo. Yo, desde este próximo sábado recibimos en Popula, los muchachos están muy entusiasmados, este, tenemos, es un proyecto, pues, muy costoso, y, pues, están, porque al menos... Pero, coménteles que vamos ganando. Sí, se han ganado dos, dos juegos que se han hecho, dos, dos triunfos. Y vamos por el próximo. Eso, bien, adiós. ¿Está bien, qué es el asunto que se va a hacer? Aprobado. Punto décimo cuarto, asuntos varios. Bien, en el tema de asuntos varios, este, la licenciada Vanessa Veloz me turnó un oficio referente a que la Secretaría de Salud del Estado, hace un par de semanas, nos pidió, de la manera, una circular nos pidió, de la manera más atenta, establecer en espacios, instalar espacios amigables para la lactancia materna. En ese sentido, ella nos realiza una propuesta para la adaptación de, este, de una sala de lactancia materna, y nos, me gustaría que nos platicara un poco al respecto la titular del Instituto, de la Instancia Municipal de las Mujeres Foculenses, y que nos explique también cuál es el monto que pide para, este, su aprobación, por favor, de forma muy breve. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, esta circular es de, como bien lo dijo el presidente, es de la Secretaría de Salud, nos convocan a que todos los municipios tengamos una sala de lactancia, este, ya sea en el lugar que nosotros designemos. Entonces, como Instituto de la Mujer, se nos fue encomendada, pues, este proyecto, y este proyecto se pretende desarrollar en uno de los salones que ahorita se utiliza para bodega en el DIT. Obviamente, pues, hay que, este, rehabilitarlo, hay que pintarlo, tiene que ser un ambiente amigable, pero esta sala de lactancia no solamente va a beneficiar a las trabajadoras como tal, que estén lactando. También va a beneficiar al público en general. ¿Por qué? Porque les estamos proponiendo un refrigerador para almacenaje de, por lo menos, 10 litros de leche. Sabemos que en el municipio hay bebés que ya nos han estado llegando, como, este, que se encuentran en el hospital y que la mamá, pues, no puede darle pecho por cualquier circunstancia. Y, pues, es como, este, un centro, pues, de acopio donde las mamás puedan ir a donar la leche y esa leche, pues, permanezca ahí en el refrigerador y se pueda, pues, beneficiar a los bebés que, este, pudieran necesitarla. ¿Gratuita? Así es, es gratuita. Y, bueno, esa sala de lactancia también va a tener un cambiador de pañales, un despachador de agua, sillones para que las mamás se puedan amamantar y, como les digo, pues, un ambiente agradable, ¿no? Para que puedan, este, lo que también se me, por ahí se me fue, le quisiera agregar, en este momento, este, no sé cómo le llaman a, como a los extractores, los extractores de lechagán, los sacaleches, este, para que también estuviera, pues, ahí en almacenaje para la sala. Eh, se está aproximando un presupuesto de 15 mil pesos, este, pero esto sin meter todavía el presupuesto de cuánto nos puede, eh, costar la rehabilitación de, del lugar. Pero no creo que sea mucho, no, pues, pintura simplemente es lo que hace falta. ¿Está metido en la junta de votación? Sí. Aprobado. Gracias. ¿Alguien más tiene que hacer, Jorge? Yo. Buenas noches. Bueno, me da, este, veo que aquí hay puros festejos, festejos, festejos y, pues, no vi el festejo del día del maestro. Sí, pues, sí. Entonces, pues, como maestra, ¿verdad?, tengo que checarlo. Nada más que, pues, no, este, no tenemos un presupuesto ahorita real de lo que es el día del maestro y todo, sino lo autorizan que se haga el evento y, pues, ya después se dice lo que sería. Sí. ¿Verdad? Mire, yo lo que la invitaría es que se coordinara con el DIF para que la apoyen a la realización del evento, Natalia, usted está de acuerdo, ¿verdad? Sí, con tal. Este, y que, eh, ¿cuándo es la fecha? Es el, es domingo 15. Es domingo 15. Yo considero que vamos a poder tener una sesión extraordinaria antes, esto, o alguna ordinaria. Si por algo no, en la última del mes de mayo, eh, aquí se, usted expone el punto, pero adelante, yo, yo no tengo ningún problema, no sé ustedes, compañeros, ¿no? ¿Están de acuerdo? Adelante. Aprobar. Es que nos estejemos. ¿Aprobar se junta? Ok, gracias. Aprobar. Sí. ¿Alguien más? Sí, requiero el, adelante, por favor. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días. Yo les traigo otra propuesta también de dinero, pero no es festejo. Miren, en la asamblea, este, informativa de la acción ganadera, que fue en marzo, este, acudió a acompañarnos aquí el presidente Miguel Ángel, y hubo una petición de parte de los ganaderos de Camichines y del agua caliente que se benefician con un baño garrapaticida que está en los terrenos del agua caliente, pero más cerca de Camichines, por lo cual este baño ha dado servicio de ganado a las dos comunidades, es muy importante para la región, y este baño tiene aproximadamente cinco años que se derrumbó la fosa sumergible, que aquí el ingeniero más o menos sí lo entiende de qué habla el Jorge, don Hermín, también, entonces este baño no se ha podido usar como tal, porque hay que meterle una lana para poder reparar esta fosa. Ahorita con el problema que tenemos fuerte de las garrapatas que son las que se comen la sangre del ganado, se han acercado ellos a insistir que les echemos la mano en parte de la asamblea, pues a incitar pues que tanto ayuntamiento como nosotros la asociación nos apoyemos para reparar dicha fosa, por lo cual aquí el presidente presente se comprometió que hicieran un presupuesto del costo de la fosa y ayuntamiento apoyaríamos con la mitad del presupuesto que exportaba. Aquí nosotros como asociación con lo que nos vamos a apoyar, se compra la primer recarga de baño que ahorita ya es muy cara, las insecticidas y todo esto subieron bastante, aquí el ingeniero le cuenta con su negocio y traemos un costo de una recarga aproximadamente entre 12 y 14 mil pesos. Entonces lo que se hace a veces nosotros como asociación negociamos con la Unión Ganadera Regional de Jalisco, le compramos una carga y nos regalan otra. Esto lo hacemos para apoyar que los baños arranquen de inicio y se cobra una cuota de recuperación por cabeza de ganado y ya sucesivamente ellos van dando mantenimiento y comprando las recargas que van requiriendo. Cuando tienen por ahí un margen lo que hacen es pintar tubería o hacer algún arreglo que ellos quieran conveniente en dichos baños. Entonces por lo cual voy a pasarles el dato del costo de esta reparación de dicha fosa que es un mil de ladrillo ocho mil setecientos, viaje de arena de río mil seiscientos, dos toneladas de cemento once mil doscientos, ocho castillos armes tres mil ochocientos cuarenta, una tonelada de cemento mortero cuatro mil, medio viaje de grava dos mil, cuatro ptr dos mil, un viaje de piedra dos mil, una cubeta de pegacril dos mil y cinco horas de máquina cuatro mil, gasolina para llevar agua mil quinientos, mano de obra treinta y tres mil pesos, notación total de setenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos. Entonces aquí sería entre las dos partes, nos toca aproximadamente treinta y siete mil casi treinta y ocho mil pesos. Entonces el punto sería aprobar los treinta y ocho mil nosotros y que la dirección de obras públicas también pudiera revisar el presupuesto e inclusive hasta supervisar los trabajos de, entonces aprobamos los treinta y ocho mil, a lo que estoy entendiendo nosotros ponemos treinta y ocho, ellos ponen treinta y ocho, se ven beneficiadas dos comunidades y ustedes, la asociación ganadera pone la recarga, ¿verdad? Muy bien. ¿Sobretamos el punto de votación? ¿Aprobado? Gracias compañero. ¿Alguien más? Bueno, yo quisiera solicitar a este honorable ayuntamiento un apoyo y respaldo para esta comunidad que durante muchos años ha estado solicitando el domo de la cancha de usos múltiples, ya que es el lugar donde regularmente conviven la población, donde se realiza la mayor parte de los eventos públicos y sobre todo privados, por no tener otro local. Yo sí solicitaría que pudiera dársele seguimiento a esta petición para que en su momento esta comunidad contara con un lugar digno para realizar el deporte y la libre convivencia. Yo estoy de acuerdo, fíjate que una de las primeras solicitudes, una de las primeras solicitudes que me hicieron a la Dirección de Obras Públicas y un servidor justo la primera semana, no se me olvida, la primera semana de entrada del gobierno fue la colocación del domo aquí en su cancha, porque es de usos múltiples al final del día, ¿no? Ya construimos el domo de la Escuela de San Juan, el domo de la Escuela de Villa de Cázares, estamos por terminar el domo de la Escuela de Santa Teresa, pero con mucho gusto viene ya el equipo de la Dirección de Obras Públicas a realizar el presupuesto, yo considero que tendría que ser una altura por lo menos de seis metros, igual que el de Santa Teresa, el de Vía de Cázares, Enrique, porque es de usos múltiples, ¿no? Aquí juegan, aquí hacen fiestas, aquí hacen bailes, aquí hacen prácticamente todo. Entonces con mucho gusto mandamos a la Dirección de Obras Públicas, Enrique, ¿en cuánto tiempo pudieras tener el presupuesto? En una semana. En una semana, muy bien. Entonces para ya valorar el presupuesto, ver el tema del recurso, ¿por qué? Porque ahorita el recurso con lo que construimos el domo es ramo 33, ¿verdad? Es FAIS. Y el FAIS ahorita lo estamos utilizando para la Unidad Deportiva de La Loma, de la Colonia Lázaro Cárdenas. Sin embargo, sí está dentro de los proyectos a ejecutarse a la brevedad. Yo estoy de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Se aprueba la realización del proyecto ejecutivo del domo para en una posterior sesión poner la consideración del pleno, ¿de acuerdo? Así queda el punto. ¿Alguien más tiene algún punto? ¿No? Punto décimo quinto, claustro de la sesión. Bien. Agradezco a cada uno de ustedes su asistencia y participación en esta decimoctava sesión ordinaria. Agradeciendo a todos los asistentes, compañía de regidoras, regidores, síndica municipal, secretaria general, directoras, directores, personal de seguridad pública, auxiliares que nos acompañan el día de hoy y habitantes de esta comunidad, decirles también que la comunidad de Santa María fue la primera comunidad beneficiada con la urban de los estudiantes que tanto nos lo habían pedido, ha sido beneficiada también con algunos. Gracias. 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 Gracias.